Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! No creerás lo que dijo Luis Enrique de William Pacho y lo que significa para el PSG. William Pacho llegó esta temporada al PSG, el ecuatoriano había sido vinculado con algunos equipos grandes, como el Liverpool o el Arsenal, pero realmente en un principio no estaba sonando para el equipo francés. Fue entonces que un día de la nada, se confirmó la llegada del ecuatoriano al más grande de Francia. Un equipo muy importante a nivel mundial, y esto nos llenó de orgullo a todos, porque fue un gran salto de calidad, pasar del Frankfurt al PSG, y todos nos poníamos a pensar si es que el ecuatoriano tenía nivel para ser titular en el equipo dirigido por Luis Enrique. Y esto también nos sorprendió porque desde que se bajó del avión sumó minutos y se ganó la titularidad, jamás se la volvieron a quitar. El ecuatoriano es titular absoluto y pieza clave en el PSG de Luis Enrique, titular inamovible, y no es que le regalan el puesto, sino que a base de grandes actuaciones. Demostrando que está para desafíos de esta altura, se ganó la titularidad y la confianza del director técnico español, que no es cualquier técnico, es un entrenador con un amplio recorrido y que sabe mucho de este deporte. Justamente le hicieron una entrevista al entrenador y le preguntaron por la actualidad de William Pacho y esta fue su respuesta. Está aportando mucho en cosas que necesitábamos, como ganar duelos y sacar el balón de manera solvente y cómoda, es físicamente poderoso, recupera. Balones sin cometer faltas y ha sido una incorporación que valoramos desde el minuto uno, fueron las declaraciones del director técnico del PSG llenando de elogios al ecuatoriano, diciendo que desde el minuto uno, desde el primer día de su llegada, valoran su presencia. Y si así fue lo ha demostrado, seguramente lo vio y se encantó con su nivel que no lo volvió a sacar nunca más. Que un entrenador de la talla de Luis Enrique hable esto de un futbolista, es notable. Y que este futbolista sea ecuatoriano, pues nos llena más de orgullo a todos, esperemos que a base de grandes actuaciones siga siendo parte importante del PSG. Y también de la selección ecuatoriana de fútbol, donde también es titular absoluto y hace una gran dupla con Piero Incapié. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Luis Enrique? ¿Crees que William Pacho es pieza importante para el PSG? ¿Crees que se convierte en baluarte y leyenda del equipo parisino? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 32 mil suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.